Hola, soy Carlos Arturo Pana, Coach Herbalife. En este tiempo de la corona, el virus, si ustedes quieren los productos, contáctenme juntos en privado y podemos llevar productos para FedEx. Yo en este tiempo no puedo ir a su casa, pero con FedEx ustedes van a hablar en privado y van a enviar para FedEx, ¿ok? Gracias. Y cuídete quedar su casa. Gracias.